hola soy Sir Chandler estoy en lima y voy a hacer mi clásica recorrida de supermercados para buscar cosas diferentes con el país de cada uno sabiamente hago mención a las diferencias que veo en argentina y a las curiosidades que veo pero es en general sirve para cada uno no es muy grande este supermercado y como siempre aclaro a veces se enojan cuando cuando uno graba entonces tengo que grabar con discreción aunque uno no esté mostrando nada plátano o bizcocho claro es chiquito este como como el que hay en brasil voy a poner ahora la conversión de cuánto es más o menos plátano palillo ya tienen un montón de bananas no dice el origen piña golden puede ser más no acá naranja naranja mandarina mandarina 319 el kilo bueno causiles hay ahí esto todo está la parte de verdura y pegado que está el helado raro que esté peleado pero bueno congelado a ver todo lo que hay congelado pan de queso sin gluten muy bien pancitos del sur a tienen ley de etiquetado frontal también aunque no lo veo en todas partes camote perfito congelado que eso a mí me encanta pero no entiendo por qué allá no hay hablo de argentina papá recta papá pre frita mcain argentino me parecía en mcain hacen muchas papas ya estas son de china qué loco papas de china y estas de bélgica guau qué variedad qué raro que sirva traer papas de china la argentina tampoco es barato no pero curioso carne ya la bandera haciendo las noras picaña cuánto argentina el kilo 100 109 109 99 esto es uruguayo también las banderas y después bueno los vinos ahí hay catena bueno vamos vamos que tenemos bolita de cuadril ganado nacional o sea éste te aclara que es peruano lomo fino también y esto también carne todo esto perfecto peruano si es de otro lado lo aclara bien grande cerdo también carne molida como nosotros hicimos carne picada los choris alto en grasas saturadas alto en sodio casa europa chorizo tipo argentino chorizo parrillero chorizo italiano mirá campestre pack de chorizos cóctel queda claro por los colores chorizo italiano finas hierbas y campestres en versión cóctel chorizo genovés picante a bueno espectacular pollo pechuga 16.90 salmón 79.90 vamos a comprar porque justo en argentina estuve viendo el otro día estaba de oferta 5000 pesos esto es septiembre 2022 no voy a pasar por las latas porque hay injusto están grabando están trabajando y por ahí alguien se ofende lo que digo siempre morixe para hacer las arepas morixe también es argentino de hecho el dueño bastante personal no mira industria colombiana pero el código es argentino ok fabricado por ok está bien entonces lo hace morixe en colombia que loco porque el código 779 es argentino entonces lo exporta desde colombia a distintos lados royal de fresa flan sabor a vainilla pancakes avena miel salsas manjar blanco bueno manjar blanco es distinto que es esto es dulce alfajores de relleno de manjar blanco dulce de leche dulce de leche este sí dice dulce de leche producto peruano porque ya está el manjar que en chile le dicen manjar o sea que entiendo que en perú también pero manjar blanco no sé cuál es la diferencia qué bueno que le den tanta importancia al azúcar rubia es más sana que la blanca yo creo que igual en el mundo están están creciendo por ese tema pero buenísimos 5 kilos bolsas de 5 kilos bueno esplenda hay otra marca duraznos en mitad es azúcar esplenda fideos italianos y la gluten free los ronzonis que son buenos no sé si habrá algo separado de gluten free y esto es peruano pero molitalia pero es peruano ya de esto agarra una chicha de esta tiene 76 calorías y dice alto en azúcar es interesante perdón y esta no dice alto en azúcar porque porque tiene sólo 35 calorías para eso es posta sirve el etiquetado protagos y che entonces esto es tiene menos azúcar entonces está toda esta pared de vinos argentinos toda pero enorme la cantidad de vinos argentinos y de vinos tintos argentinos 75 90 53 90 46 37 perfecto perfecto gracias que divina había una promotora de vinos explicando lo que se grabé recién así era una promotora de vinos y tenía mucho conocimiento porque empecé a dar algunas bodegas y sabía así que muy interesante y algo raro porque pensé que había no grabé esa parte porque estaba ella pero en la parte argentina del doble de chile y me sorprendió porque chile exporta mucho vino y la zona pacífica que sé yo pensé que no pero si el que dijo piateli piateli es una bodega hermosísima que están acá fallate pero hermosis y no sé si hay vídeo pero es hermosa y tiene un restaurante es una locura nada quería aportar eso pero repito muy amables yo pensé que recién por ejemplo me estaban persiguiendo y no era para venderme una tarjeta de crédito porque estaba grabando en lo que no quita que me en algún momento me corta a ver que haga te de sueño profundo jengibre menta té verde té verde té verde té verde raper peppermint dame un negro dame un negro dame un negro dame un negro gripal verde canela y clavo dame un negro damos para poder volver a la yerba pero da montenegro dame un té negro dame un té negro qué pasó no lo estoy viendo puede ser anís qué es esto hoja de coca bueno esto es lo que aprendí a tomar allá en jujuy que si acá te vas a cusco obviamente necesitas pero dónde está el té negro no hay anís anís té de canela té puro ah ok pero mira el pequeño espacio que tiene el té puro hojas de té té puro ok pero claro no tiene fuerza claramente no no tiene fuerza el té puro este que es anís a mí no me gusta para nada pero claramente es como uno se va criando vamos de vuelta ahora mezclando vídeos lievi vídeo que justo en estos días es algo loco que tiene youtube se está viendo mucho el vídeo que yo grabé hace un año en playadito a veces crece mira 31 90 y lievi las dos son de la misma salida el playadito de la cebolla levi rosamonte clásico argentino y acá te digestivo nada que ver bueno acá tenemos cacao 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 café y gruma no sé dónde es alto mayo como se lo ve más gourmet café tostado molido es peruano sabor intenso a mi hija más grande le gustan los sabores intenso de café si por ahí me llevo uno de estos no por favor estos estos de starbucks por lo que se lo trae los bien en buenos aires los embasaban en uruguay producido en este uruguay si mira vos que lo coge los starbucks son de uruguay vamos a llevar un alto mayo que seguramente después los visualizadores peruanos me van a decir si estaba bien o estaba mal estamos hablando una compra en un supermercado de un café es gourmet de expreso medio oscuro tostado molido para café instantáneo que es eso malta o algo así acá café para moler bodega del mes el enemigo de mendoza cavernas todo 99 bodega del mes pan la cal 790 pan pita integral como el árabe que nosotros decimos árabe la florencia que es esto más a pre-pizza mira así blanquita bueno hacen acá recién había justo una señora preguntando sobre no sé qué especialidad a ver en cuánto salía pero linda panadería linda panadería para un supermercado muy bueno los panes congelados hornear 5 muy bueno esto la florencia bueno bimbo que es mexicano y tanto el mundo en todo el mundo y multi semillas con miel de abeja bueno miel de no sé otra cosa puede ser pero miel de abeja queda claro que dice alto este producto colabora con una asociación no no es cierto en nada bimbo la tortilla esa turrón tostadas clásicas bauduca eso es de brasil todo lo que son yogures manteca filadelfia queso crema dorina clásico pero esto esto sí es manteca que viene a mí nada de francia bueno eso es un súper más caro me parece claramente de orina clásica la más mesura margarina acá salchicha salchicha leche común leche chocolatada yogures probióticos bueno clásico galletitas oreo que está en todo el mundo de dónde la traerán acá seguramente alto pesa acá tenés las tres etiquetas alto en todo evitar su consumo excesivo fumar es perjudicial para la salud es decir este tiene no una sola etiqueta alto en azúcar morochas dos etiquetas y este costa te lleva este es el chocman clásico chocman dos etiquetas no puede faltar obviamente la inca cola la inca cola común tiene alto en azúcar y la sin azúcar no tiene nada 11 11 la de coca-cola no 660 la de un litro y medio 660 lo mismo que la coca-cola que es de coca-cola no inca cola era una bebida original de perú la compró coca-cola porque no tenía forma de competir lo que más entiendo lo que más se toman en perú es inca cola no coca-cola acá voy a retirar por las dudas para no incomodar a nadie pero mucho sigue habiendo mucho vino acá bueno acá hay una mezcla ves acá hay chile y valle de buco que es mendoza argentina las tortas 52 61 pechuga de pollo en salsa de champiñol todo preparado nueve no esto tallarines el nueve tallarín saltado con chaufa home chef lo de home chef es la marca por un montón de comidas lasaña de carne 15 mucha comida para cebar y calentarse 10 tallarines al agua caína con milanesa narapolitana con albóndigas estofado de pollo no sé qué es esto turroncito dulce bueno esto es claramente un súper premium por eso también la cantidad de quesos que hay se ve hermoso hermoso aparte bueno ya saben lo que yo trabajé supermercado y veo que el uniforme que tienen los empleados es muy bueno como muy preparado no un jamón no puede tener etiquetas no 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 afecten por favor maravilloso qué es esto florero es bueno voy para la caja voy a comer ahora algún lado mirá la presentación que tienen los quesos lacta esto debe ser tremendo 14 55 20 soles 90 centavos bueno ahí pagué con apple pay sin ningún problema en la terminal y acá tienen como un café pero no está cerrado no sé si por la hora pero está como acá encima o por está cerrado ahora por para saber que o la gente compra porque hay gente como compra cosas y sube a comer lo que compró pero muy lindo supermercado me me una me 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 me